Cuando empezamos, teníamos un claro objetivo. Comunicar. Ahora, EdiGroup es el grupo de comunicación líder en Castilla y León. Hemos aprendido a escuchar a nuestras gentes. A saber que las técnicas son imprescindibles para llegar a todos los hogares. Y ahora, estamos preparados. Somos más grandes, más competitivos. Abarcamos todos los medios. En prensa, nuestros lectores nos eligen por la cercanía y amplia información diaria. A través de las ondas transmitimos los principales acontecimientos de la comunidad. Participamos en la gestión de la cadena autonómica de televisión. Realizamos una programación especializada en cada provincia. Nos enfrentamos a nuevas reglas, a nuevos desafíos. Sabemos dónde estamos y seguimos generando valor pensando en el futuro. EdiGroup. Actualidad informativa a tu alcance. Queremos formar parte de ti. Queremos contar contigo.